¿Sakura? ¿Qué? ¿Por qué salió ese mensaje? ¡Mira, viene el whatsapp! Te odio, ¿no? ¿Por qué le pegaste a la mesa? ¿Sabes que? ¿Sabes que me imagino a Juan mirando el teléfono, él pegando a la mesa y apuntándole? ¡Purric, te odio! ¡Yanquil, te odio! ¿Te odio? ¿Te odio? ¿Miro de corazón? ¿Qué? ¿El que fue el golpe en la mesa? ¡Dec, te odio! Bueno, sorté sorté de una banda de mesa de la mesa tuve 504 mis, pero 478 pesos, güey, no, 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 no tocado ¿Qué carajo? ¿Cuántas razones?